Las campanas de Iria Flavia Las campanas de Iria Flavia Hoy tañen al viento con su palabra Ay, 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 ay Ay, 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 ay La familia de Pascual Duarte Y un viaje por la Alcarria Descansar hoy en Iria Flavia Con el Señor de la Palabra Ay, 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 ay Ay, 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 ay El que resiste es el que gana El que resiste es el que gana Decía el marqués de Iria Flavia El que resiste es el que gana Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se fue en silencio, gritando viva iría Flavia, su hijo. A la bola fama y generosidad, tan bien ganada, el que resiste es el que gana, el que resiste es el que gana, decía el mar que yo te iría a Flavia. Sobre el cielo de Mallorca, brilla hoy una nueva estrella, es la de Rosario Conde de Cela, que salvo del fuego a la colmena, que salvo del fuego a la colmena. Ay, 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 ay.